Es fundamentalmente una historia de poder, que en la lógica lo que traduce es especialmente la victoria de la muerte más que la victoria de la vida. Fíjense, nuestra historia universal la seguimos estudiando fundamentalmente a través de los grandes conflictos. Entonces, si ubicamos, nos vamos aquí a la biblioteca, aquí abajo y comenzamos a hacer un rápido cuenteo de cuáles son los procesos que más se repiten en nuestros textos de historia, son textos de conflicto. Y esos textos de conflicto, si los visualizamos debajo del dato, son hombres, son individuos, son niños, son gente que también tuvieron proyectos, que también tuvieron sueños, que también se vieron enfrentados a esa historia y a la lógica de esa historia. Y obviamente, muchas lógicas que se repiten, muchas lógicas que se repiten, muchos proyectos que se repiten. Entonces, allí nos encontramos con el momento crucial de decir qué estamos haciendo con todo esto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Sobre todo, cuando uno va creciendo, como sea, por último, por años, en términos de los desarrollos historiográficos, yo también me siento como Brady, mirando hacia atrás y diciendo, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué ha significado? Yo tampoco puedo, ni siquiera a veces me recuerdo, de las cosas que he escrito. Pero en su momento, por supuesto, lo hice con intención y con pasión. Pero ha quedado allí. ¿Qué significa todo esto? En estos últimos tiempos, por los 40 años del golpe de Estado, por la situación de inestabilidad que se encuentra políticamente América Latina, Europa, etc., etc., en la crisis económica, en discusiones, ahora mismo, hace dos semanas atrás, en Madrid, tuvimos una discusión de un grupo muy reducido de intelectuales, ¿no? Visualizando, ya sea, pero partamos con nuestra experiencia. O sea, si yo pienso hoy día, qué ha sido la historia que me ha tocado vivir, y cuáles son las lógicas de esa historia, veo muy pocas lógicas. Porque hoy día, escucho discutir las mismas cosas que se discutían en 1960. En las crisis económicas, pasamos del Estado al mercado, y hoy día la discusión está cómo volver del mercado al Estado. Y lo que sucede a nivel educacional, o con las reformas y las contrarreformas, los ciclos de búsqueda de mayor democratización con respecto a ciclos de menor democratización y más autoritarismo, como lo que estamos observando a nuestro alrededor, ¿cuál es la lógica de esa? Claro, cuando pasamos de la historiografía a la historiología, cuando buscamos el cómo entender la lógica de lo que ha sucedido, también allí tenemos que decir, pero esto no es todo. Necesitamos todavía otro nivel. Necesitamos el otro nivel que nos acerque a la filosofía. Y quien nos acerca a la filosofía, no como un método necesariamente filosófico. Nos acerca a la filosofía en el sentido de que tenemos que darle ya no lógica a la historia, sino que tenemos que darle sentido a la historia. La búsqueda del sentido, para donde, no solamente para donde va la historia universal, lo cual podemos despojarnos de nuestras preocupaciones o de nuestras responsabilidades y dejar el sentido de la historia a nivel de la explicación teológica. El sentido de la historia universal no es mi problema, por último es el problema de Dios. Y no puedo hacer nada contra él. Estamos hablando de historiosofía, no de teología, ni de filosofía. Es la búsqueda del sentido del historiático. Lo que he hecho, lo que he descubierto, lo que he escrito, la lógica que he buscado en ello. ¿Qué sentido tiene? Y el primer sentido se encuentra en términos del significado que tiene individualmente. ¿Para quién, ustedes jóvenes, para qué se dedican a la historia? ¿Para qué están estudiantes de historia? Podrían pasarlo magníficamente en otros lugares. ¿O podrían haber elegido otras opciones con mayor rentabilidad futura en la profesión? Bueno, hay que pensar, ¿para qué nos dedicamos a la historia? Y los que ya venimos como de vuelta, ¿no? ¿Qué ha significado para mí todo esto? Y allí las respuestas son variadas. Por lo menos en mi caso, y en eso evidentemente concuerdo en lo básico con el don Héctor, para mí lo básico es la esperanza. Y eso no es una cuestión ni ideológica, ni una cuestión fuera de la historia. Es simplemente pensar en la historia, al interior de la historia. Y ver cómo, con todas estas lógicas y contralógicas, con todos estos datos y estos fenómenos que se repiten, que se superan, que se vuelven a repetir, que caemos en las mismas contradicciones, etc., etc., la historia avanza, cómo avanza nuestra propia historia individual. Y la única forma que tenemos para ver cómo ha avanzado nuestra historia universal, no es nuestra historia individual, perdón, y cómo avanza nuestra historia de la humanidad, es hacer el balance. El balance nos lleva, igual que a nivel del análisis económico, hay muchos movimientos, la vida económica es absolutamente fluctuante, pero lo que sí podemos hacer, lo que nos dedicamos al misterio económico es buscar tendencias. Y la tendencia es la línea central, que de alguna manera sintetiza todos los otros movimientos. Obviamente que si esta línea central, esta tendencia va hacia abajo, hemos perdido todo nuestro tiempo. Si esta línea central, a pesar de que se mueve lentamente y va avanzando hacia arriba, podemos decir que estamos ganando el tiempo y estamos ganando nuestra historia y estamos dándole un sentido a la historia. Por aquí tenemos que seguir avanzando. No hay estudio de la historia sin que podamos cumplir las tres etapas, por lo menos estas que estoy señalando. La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la lógica, de encontrar la lógica de esto que estamos observando, pero sobre todo, y lo más importante, buscarle el sentido. Porque en el fondo buscarle el sentido a la historia, es buscar el sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Gracias. Agradecemos la palabra, la presentación del profesor Eduardo Javieres, que está de acuerdo o no, pero el caso es que también las personas que están participando, que han ocurrido aquí, quieran hacerle alguna pregunta de su conferencia. Bueno, a nombre de la comisión organizadora, de esta jornada, agradecemos nuevamente al profesor Eduardo por su deferencia, la amabilidad de brindar nuestras palabras, esta reflexión a ustedes por asistir, por haber concurrido, y queremos hacerle un pequeño presento como agradecimiento por eso. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. A cargo de Don Bernardino Braulio, también otro discípulo entrañable de Don. Esperamos. Y también, premio nacional de historia de Don Díguez. Muchas gracias por haber escuchado.